Hola, muy buenos días. Mi nombre es Giovanna Pinargote, soy estudiante de segundo nivel de la carrera de Trabajo Municipal de la Universidad Técnica Monal. Después de haber estudiado las fortalezas, realidades, amenazas y oportunidades, doy paso a lo que es mi misión y mi visión como estudiante. Mi misión está encaminada con la bendición de Dios en continuar responsablemente con mis estudios en las diferentes asignaturas de la carrera de la cual estoy cursando, sin desfallecer a pesar de los obstáculos que se me puedan presentar. Cumplo con las actividades de las diferentes cátedras impartidas por el docente, como está pensada en la Constitución del Ecuador de 2008. El artículo 29 dice que garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas a aprender su propia lengua y ámbito cultural para hacer alcanzar la meta trazada a lo largo de la formación universitaria. Mi misión es ser un excelente profesional con valores éticos y morales, partiendo de mi preparación universitaria con la obtención de mi título profesional, adquiriendo como resultado ser una persona intelectual y productiva, dispuesta a aceptar los desafíos y retos y de esa manera demostrar con humildad y sencillez los conocimientos obtenidos en el centro universitario. Según el objetivo número 2 del Plan Nacional del Buen Vivir, manifiesta el reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos, implica la conciliación de igualdad, que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social y así lograr mejorar mi calidad de vida a través de un empleo seguro y de esta forma aporte mi familia en la sociedad y para el desarrollo del país. Lo difícil ya lo hice, lo difícil es lo que desean. Lo imposible tardaré, pero lo lograré. Gracias. Gracias. Gracias.